Vamos a esta hora que durante su visita a Ecuador, el diputado español Víctor González y el europarlamentario Germán Terch del partido Vox se reunieron con el presidente Lenín Moreno con el objetivo de ampliar mecanismos de cooperación en la lucha contra la corrupción. En una rueda de prensa junto al activista político Fernando Valda, anunciaron que pedirán se investigue en España al exmandatario Rafael Correa por supuestamente ser el ideólogo para la fuga de Pablo Romero Quesada, exsecretario de inteligencia ecuatoriana, quien residía en el país ibérico y quien fue extraditado la semana anterior. Valda presentó algunos audios y correos electrónicos que al momento no están judicializados, pues indicó que busca precautelar la seguridad de sus fuentes. Escuchemos más. Agradecer, como no puede ser de otra manera, la reunión que tuvimos ayer con el presidente de Ecuador, que nos atendió de una manera muy extensa y donde puso a nuestra disposición, abrió una línea de colaboración para investigar cómo ha ocurrido en otros países, líneas de investigación para justificar los millonarios pagos que se han realizado a Programa Prometeo, por ejemplo, a CELAC, a entidades afines a Podemos y a líderes de Izquierda Unida y del Partido Unidas Podemos. Que el señor Correa estuviese colaborando con la huida del señor Romero, obviamente es un delito. Y en esa línea nosotros vamos a actuar y vamos a ir cercando al señor Correa para que los países a los cuales se pueda ir moviendo sean cada vez más limitados.